hola qué tal buenos días a todos hoy tengo el gusto de presentarles una charla dentro del marco de global azul 2022 esta edición tengo el gusto de participar por primera vez y bueno mi charla va a hablar un poco de cómo desplegar su infraestructura en azura con terraform usando de bots siempre las buenas prácticas no entonces sobre mí mi nombre es enrique actualmente soy señor data engineer en iberus certificado por microsoft dejó información de contacto en caso que quieran hacernos preguntas o quieran discutir cosas sobre los datos y la complejidad cuando nos también le queden y hijo y míteme sobre la agenda que vamos a hablar hoy bueno empezaremos hablando de que es terraform definiendo terraform viendo los dos pros existentes en la actualidad que es declarativo y liberativo su diferencia beneficios entre uno y otro los beneficios que nos aporta como tal el uso de infraestructura de seco que esté el reforme sabemos luego de eso en particular sobre la herramienta en este caso será terraform sus puntos claves luego hablaremos de sobre de box bastante orientado enfocado a la parte de azul de box y lo que es entrega de código o lectura desde que desarrollamos hasta que enteramos algo tangible por último veremos una big picture de la integración de cada uno de estos componentes por así decirlo o como trabajamos de forma conjunta le mostraré la arquitectura un diagrama arquitectural bastante simple que lo que representa muy bien los componentes o cada uno de los recursos con lo que hemos estado trabajando en la demo mayormente para ubicarnos y bueno vamos a ello para empezar hablaremos de infraestructura seco que es infraestructura seco bueno básicamente infraestructura seco es una corriente este bastante reciente que evitó que trata de evitar en lo posible lo que son las configuraciones manuales ya se quieren en infraestructura seco bueno que el de los procesos sean manejados y provisionados los procesos en cuanto a infraestructura sean provisionados y manejados a través de códigos y páginas de desplazos sin el uso de configuraciones manuales o intervención humana por así decirlo en la actualidad existen dos aportes diferentes el primero es un producto declarativo y el segundo es un producto interactivo son dos formas de lograr básicamente lo mismo el primero lo que se centra cuando hablamos de producto declarativo tenemos terraform en sí y también los no arm template de microsoft que lo que tratan es de definir el estado del sistema deseo incluyendo las características de cada uno de los recursos que se quieren desplegar es decir si tú quieres un blog storage una función tú vas a especificar en ese sistema qué características debe tener y el sistema por detrás va a realizar todos los pasos necesarios para que tú obtengas ese recurso como esa característica que definiste mientras que por otro lado tenemos el imperativo que hubo pros en el cual se especifican los comandos necesarios paso a paso la ejecución secuencial que se debe ejecutar para la redundancia para llegar al estado que se desea entonces veamos un momento algo bastante peculiar que voy a traer un poco a población es que pese que tanto terraform como los arm templates que usa eso son declarativos porque básicamente es un archivo donde tú especifica como lo tenemos acá que cuáles son las características que quieres que tenga el sistema en particular si queremos definir un resumen vamos a colocar el nombre el location y las tags o igual podría ser para recurrir de un storage account simplemente especificamos características básicas básicas por así decirlo qué pasa que el sistema por detrás real y se realiza se encarga de realizar todos los pasos necesarios para llevar a cabo él este proceso aquí tenemos en contraparte una rm template que cuando vemos que en cuanto a simplicidad es bastante complejo es mucho más extenso y más difícil de entender y de mantenerlo a largo tiempo entonces bueno pasemos ahora un poco a mencionarles lo que van a ser los beneficios de la estructura sacó y este beneficios básicamente son muchos no vemos una tendencia irreversible en lo que es el tema del cloud ya son más y más las empresas que apuestan a hacer migraciones de su infraestructura on-premise a cloud y esto conlleva ciertos este beneficio ciertos costes operacionales asociados no que queremos en lo posible reducir como podemos hablar de reducción de costes bueno en infraestructura sacó te permite configurar a conveniencia tus bailes para realizar despliegues y estos desprovisionamiento y desaprovisionamiento de infraestructura on demand esto además incrementa lo que es el tema de la velocidad de los despliegues debido a que se pueden automatizar de tal punto que no necesitan y que no necesitan intervención humana sino que son disparados mediante triggers que pueden ser configurados directamente en los bailan olvides de despliegues produce el error debido a que puedes desplegar la misma infraestructura con las mismas características sin ningún tipo de cambio asociado o este cambios manuales que no hayan sido extrapolado a los documentos venideros por así decirlo mejora lo que es la consistencia en cuanto a la infraestructura y hace que las configuraciones sean mucho más rápidas y directas entonces qué otras cosas también nos garantiza bueno nos garantiza o no nos beneficia en el sentido de que podemos tener continuos integrations crear módulos de despliegue que pueden ser reusados en distintos proyectos podemos tener una versión de control en la cual podamos determinar cuál versión es la que corresponde a cada uno de nuestros features por así decirlo y volver en el tiempo a cualquiera de esas versiones y poder intercambiar módulos entre distintos equipos ahora vamos a hablar de sobre en particular una de las herramientas que hoy en día le va a sonar a más de uno esta comúnmente está siendo muy usada en la actualidad para la parte de infraestructura y este en este caso es Terraform Terraform es una herramienta open source creada por Hachicon y bueno este básicamente se crea para manejar recursos tanto en plataformas cloud como on-premise a través de una de un app básicamente cuando hablamos de Terraform hay que tener bastante claro que funciona como un app que es capaz de entender esas declaraciones de estado que tú quieres yo sea que quieras desplegar tu infraestructura en Azure en Google o en AWS y hacia donde quieras llegar para él llegar a ese estado deseado él tiene unos pasos que debe seguir que son indicados por la API de conexión en este caso nosotros usaremos la API de Nueva Caso puntos claves de Terraform bueno, Terraform es un provider básicamente para muchas plataformas y servicios tiene una comunidad bastante amplia estamos hablando de más de 1700 provider para manejar diferentes tipos de recursos y servicios está basado en lo que son archivos asociados.tf que es el tipo característico de archivos que usa Terraform para ser manejado con GitHub o cualquiera control de versiones en principio está escrito en Go y está disponible en distintas plataformas y sistemas operativos como Windows, macOS e incluso tenemos la ventaja de que Azure en CloudShare ya lo incorpora de forma directa hay archivos particulares o estructuras particulares que sigue un proyecto que este que ha sido desplegado por Terraform vamos a mostrarles aquí un montón como es y bueno básicamente Terraform es cuando defines una arquitectura generalmente es una buena práctica de que tu código sea alojado en un repositorio particular para la arquitectura en la cual Terraform recomienda crear una carpeta donde tengas todos los archivos .tf en este caso se pueden percatar que son los resultados que vendría siendo el main, el output, el provider y el bar en particular cuatro archivos estamos hablando de archivos básicos fundamentales para lo que es la definición de un módulo de Terraform si es verdad que tu puedes compactar todo esto en un solo archivo con main.tf pero las best practices recomiendan separar cada uno de los de las características de distintos archivos ya sea output que es donde va a estar todas las variables que va a retornar la ejecución de la infraestructura el main que es donde vas a provisionar o vas a especificar las características de cada uno de los recursos que quieres provisionar el provider que es donde defines básicamente hay que saltarlo aquí mira el provider que es donde tu defines que es toda esta parte de aquí bueno en este caso estamos usando el provider de Azure rm y la versión esto esto es muy importante porque dependiendo del provider el provider y la versión vas a tener unas características u otras esto lo definimos en el archivo provider.tf luego tenemos el mail.tf que es el archivo donde definimos cada uno de los recursos que queremos explorar en este caso tenemos la creación de un resource group y bueno la creación de un storage account con todas sus características igual que otros recursos y el tercero tendríamos las variables a usar dentro de este código que se definen en un bar.tf esto especificando el tipo el valor en caso de que así sea o se permite en este caso y la descripción esto es para que en el momento de preguntar por console la otra persona tome el código tenga una idea de cuál es el valor que debería tener esa variable hay otros otros archivos que no he mencionado pero son muy importantes mayormente cuando se está empezando a realizar el proceso de desarrollo y se están comenzando las pruebas en local lo contaremos en ello y les mostraré su contenido que es este de acá Azure Conf y Terrafort Tebar Terrafort Tebar lo que te permite es indicar el valor que tú quieres que posea cada una de esas variables y Azure.com es una buena práctica que suele estar asociada a este trozo de acá que nos indica donde en este caso estamos usando como estamos desplegando en Azure estamos usando un contenedor en BlueStorage y un contenedor en Azure donde se va a almacenar el state de las ejecuciones de Terrafort el state básicamente es como decir un block sinceramente de o el estado de lo que se está ejecutando o sea ejecutado en Terrafort ahí es donde está cuál es el estado actual de tu infraestructura y con ese con ese archivo es que cuando se ejecuta todo todo el módulo Terrafort es capaz de identificar qué cosas necesita cambiar qué cosas necesita eliminar o modificar entonces listo esto vamos a lo siguiente entonces bueno vamos a hablar ahora sobre el workflow que existe básicamente se caracteriza o se menciona tres etapas si es verdad que aquí con lo que una de más fue bastante a propósito para resaltar en este caso ya Terrafort está siendo más consistente en este sentido que es esta de acá que es la de refresh dado que me voy a dejar me voy a dejar bueno esto de acá entonces cómo se definiría el flujo básicamente del workflow en Terrafort bueno primero se crea un archivo de configuración el cual va a tener el formato que ya les acabo de indicar previamente y bajo la estructura que tú deseas que tenga tu infraestructura luego pasas a lo que es la parte de inicialización es donde tú inicializa esas características principales indicando dónde se va a guardar el state y qué características va a tener cada uno por ejemplo qué variable se va a usar y demás luego vendría la parte antes estaría la parte intermedia de refresh porque se basaba en que si se hace un cambio manual a la herramienta tú querías traerte esos cambios al estado de Terrafort pero qué pasa que a partir de la versión 3 Terrafort ha sido más consistente con su bueno con su ideal en cuanto a despliegue la infraestructura de esa code y ha dicho oye realmente queremos que los cambios manuales sean tomados en cuenta o sea cambios ajenos del archivo de configuración no queremos que simplemente todos los cambios del archivo de configuración sean como mis premisas o fundamentos que yo no pueda romper con ellos entonces han eliminado a partir de la versión 3 el Terrafort Refresh y simplemente se quedaría el Terrafort In el Terrafort Plan que básicamente lo que hace es aplicar los cambios y ver cuáles son las diferencias que existen entre el estado actual y el estado deseado eso básicamente es lo que hace el Terrafort Plan por último vendría el Terrafort Apply que lo que hace es llevarte todos los cambios que el de él ha detectado ya sea creación nuevo recurso eliminación renombre o cualquier otro tipo de cambio de un estado al otro llevarlo a la infraestructura y dejarlo ya en un estado sólido por así decirlo tiene que ver tiene que verse muchas veces el proceso de Terrafort como un proceso del cual Terrafort es una cajita en la cual recibes todos estos comandos de forma declarativa y él se comunica con las APIs de cada uno de de los Cloud o donde quieras provisionar porque se asocia bastante al Cloud pero también te va a conseguir para provisionar software as a service y y otros servicios la verdad entonces es que traduce eso de forma coherente para el Cloud y manda a que se describen los recursos ahora pasamos listo ya la parte de lo que es infraestructuras de Code y Terraform vamos a ver por último lo que va a ser la parte de DevOps DevOps gente estamos todos hablamos de DevOps todos hablamos de que somos Agile pero bueno este que es lo que realmente es DevOps bueno tomé como referencia la citación de Donovan Brown la cual dice que DevOps es la unión de personas procesos y productos capaz de habilitar el Continuous Integration Continuous Integration Continuous Integration Entrega Continua de valor a los usuarios finales entonces que es lo que se quiere con DevOps básicamente resumidas cuentas entregar lo posible cuando digo lo posible lo más pronto posible valor a los usuarios finales esto es lo que nos va a permitir que a medida que nosotros podamos entregar valor con bastante inmediatez vamos a recibir un feedback mucho más rápido y ser capaces de determinar que cosas se pueden cambiar o manejar de otra forma o manejar de otra forma o no se estaba haciendo todo bien dentro de nuestro desarrollo entonces este esta imagen es muy muy famosa bueno yo quería ponerla para que para compartirla con ustedes que básicamente es como ese concepto que tenemos cada uno en nuestra cabeza que es DevOps entonces bueno algunos que dicen que es un título un trabajo otros dicen que es un proceso de automatización otros dicen que bueno que lo que hace es un proceso que nos permite realizar entregas más rápidas y continuas y este bueno hay otro que es la parte de desarrollo y operación trabajado de forma conjunta para optimizar los outcomes de un servicio o producto entonces por último vamos a ver lo que es el end to end del go to cloud DevOps en este caso estamos entrando en el uso de DevOps en Azure DevOps y bueno Azure DevOps es una plataforma que nos permite básicamente realizar bueno tiene repositorio integrado tiene planner tiene test y y o sea es una herramienta en la cual nos integra todas estas características que están acá y puede estar conectada tanto a un premise como cloud a través de enlaces a servicios y que ventajas o beneficios nos da usar Azure DevOps bueno nos permite elasticidad y hacer escalado ya sea scale 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 up scale down de recursos que estamos hablando ya a nivel de infraestructura eh el manejo completo es decir el tool de nuestros proyectos le permití le permití realización de versiones y paquetes eh en cada uno de nuestros proyectos es soportado por muchos sistemas operativos como he dicho por todos los sistemas operativos y tiene un largo ecosistema entonces eh para hablarles un poco de esto vamos a compartir acá y familiarizamos un poco con este el la interfaz entonces Azure DevOps básicamente lo que te permite es tener eh proyectos y en cada proyecto tú vas a tener ciertas características que vas a tener primero un overview donde tienes un summary un dashboard una wiki del proyecto tienes repositorios donde están eh los repositorios asociados a ese proyecto eh con todas sus características Taps demás Pyline que es todo el entorno de CICD Continuous Integration Continuous Planning eh y todo en cuanto a lo requerido verdaderamente por último artefact que son los artefactos eh bueno que que están que están asociados a los despliegues o sea que se crean cuando tienes códigos en Python o códigos en Node que crean artefactos porque van a ser desplegados en tu App Service o Azure Function para mantener un mejor versionado y mayor consistencia y repiedad a la hora del despliegue entonces eh conociendo un poco lo que es cómo cómo está diseñada y cómo está estructurada eh Azure DevOps para los que no estén familiarizados vamos a presentarles eh una big picture de lo que vendría siendo este la arquitectura con la que vamos a trabajar la arquitectura con la que vamos a trabajar básicamente este está bueno se separa en varios varios renglones vamos a por ello primero primero tenemos la parte a la derecha superior que vendría siendo el el environment de Azure DevOps todo lo que ocurre dentro de Azure DevOps la comunicación a agentes externos en este caso a Microsoft Azure tenemos además también en la parte izquierda la comunicación de igual forma también con Microsoft Azure para el despliegue de cada uno de los entornos requeridos y por último tenemos lo que es el entorno de desarrollo que es el entorno que usamos de forma cotidiana entonces para esta demo eh lo que se va a hacer es modificaciones a los códigos de despliegue de la infraestructura de las Azure Functions es una infraestructura bastante simple verdaderamente eh tenemos dos códigos de desarrollo un código que básicamente es el código que contiene los páginas de despliegue de la infraestructura y vendría siendo la parte superior donde está un moradito donde se realizan los páginas de despliegue tanto donde es para pro eh estos páginas de despliegue tienen características bastante interesantes y eh la primera de ellas es que las credenciales eh no son escritas directamente en el páginas por lo menos las credenciales en cuanto a datos de conexión y demás sino que son tomadas directamente desde un keyboard siguiendo las buenas prácticas y el state de Terraform no es guardado de forma local sino que es guardado directamente en un storage esto que nos permite que bueno que cualquier equipo puede hacer modificaciones o puede hacer push eh sin tener que depender de que el state de Terraform está en una log una máquina local ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque esto es uno de los puntos más dolorosos y más importante que se tiene que tener mal en cuenta cuando estamos aprendiendo Terraform el estado básicamente es el punto de comparación que tiene Terraform de decir esto es lo que tengo actualmente y esto es donde quiero llegar ¿cuál es la diferencia? bueno la diferencia son estas tres líneas bueno tiene que ejecutarse esas tres líneas si si Terraform a la hora de ejecutarse no tiene el estado actual y solo al que quiera llegar cuando ejecute posiblemente tengas incongruencias de estado en plan este recurso ya existe o ciertas incompatibilidades porque no está accediendo al estado de forma correcta eso lo veremos igual por ir un poco más a profundidad y eh aquí se decide tener dos pilots ¿no? uno por el ambiente de desarrollo y uno por el ambiente de... o sea se pueden crear tantos ambientes eh como lo desees mayormente bueno mis proyectos si suelen haber tres al menos que es desarrollo que es el que usamos y donde podemos hacer eh todos nuestros desastres el desarrollo el ambiente de acceptance y por último el ambiente de producción eh el ambiente de producción es el más delicado eh eh se debe seguir una estrategia de ramificación en el cual solo la de main mediante push es la que va a llegarse a pro y este habiendo pasado por el el entorno de acceptance en caso de que tengas acceptance o staging eh o aprobación por la por cierta persona en tu equipo que tenga o sea que tenga ese rol eh para determinar qué es lo que puede ser basado producción o no para evitar cualquier tipo de error llega a producción en nuestro caso simplemente hace bueno como estaba por temas de demo eh se ha dado simplemente aprobación me va a pedir aprobación y yo lo aprobaré o no si quiero que se despliegue llega a producción pero en en entornos de la vida real y en proyectos más serios tienden se deben cumplir ciertos parámetros pasar todas las pruebas y además con burry cual o sea es un poco más riguroso esto te queda bastante claro eh y bueno por por otro lado tenemos lo que es el cd del código de despliegue que es continual interrelation primero llega el código de las Azure Functions realiza eh un pylon suelta un release y ese release es tomado por este ese release es desplegado a cada uno de los entornos que se despegó en particular se desplegan tanto por la Azure Function en Desk como en Pro eh en este caso el requisito para que llegue a Pro es que bueno que haya sido desplegada por Moxitos en Desk eh que otra cosa bueno por último se tienen las comunicaciones que existen a realizar push y demás con el Teams es decir que cuando realicemos push tenemos la integración de el depositorio con el Teams y eh tenemos también bueno esta su función una Time Trigger y lo que va a hacer es de cada cinco minutos enviar mensajes al Teams esto es más como efectos que nada entonces eh vamos a vamos a rollo vamos a desplegar nuestra infraestructura entonces para eso vamos a compartir básicamente este esto esto se los comenté eh temprano en la en la presentación y básicamente le estaba comentando que eh la estructura no main vamos a hacer una recapitulación donde bueno los archivos principales en main donde tienes eh lo que es la definición de cada uno de tus recursos módulos y demás y el estado que quieres llegar tienes eh por otra parte el output que es la salida de las variables que usas en tu despliegue el proveedor que es súper importante dado que aquí es donde defines la versión y la versión indica qué cosas puedes usar o qué no de tu proveedor y con qué API se va a comunicar él directamente para hacer todas esas traducciones si el proveedor está incorrecto o sea nunca vamos a llegar a lo deseado y eh bueno las variables eh estos dos archivos están en grises porque bueno esto tiene que estar agregado al bitnor no puede ser por nada del mundo subir a tu repositorio y aquí es donde defines las variables o los valores que van a tener tus variables eh para cuando estás iniciando tus pruebas en local luego que pasas esto al repo bueno se hace de forma automática y se debe haber guardado ya sea en keywords o en las variables del pipeline por último eh este archivo de Azure.conf es muy recomendable porque aquí básicamente es una específica el storage account que va a ser usado el storage de contenedor que va a ser usado para guardar el state de eh de tu de tu espliegue de infraestructura esto porque es importante si no se realiza esta práctica usando un container eh donde que es un lugar en común donde se va a realizar todo el despliegue de tu infraestructura en los estados van a ser incongruentes y nunca se o sea nunca podemos haber podremos hablar entonces de un trabajo en equipo eh literalmente entonces eh vamos a vamos teniendo ya esto muy claro eh hay hay dos panel de despliegue eh las buenas prácticas dicen que bueno lo ideal es que cuando se definan las variables si si ven acá eh aquí hay primero estamos colocando que el trigger de este panel se va a disparar cuando se haga un push o lo que sea en la rama main nada más eh las variables que se van a usar son Azure global y Azure keyboard que son variables ya probablemente configuradas en 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 devops ya lo veremos y que vamos a tener dos stage el stage de development y el stage de producción el stage de development tiene un grupo de variable particular que va a ser las variables de desarrollo esto nos permite que sea dinámico y no tener que setear nada de forma manual a la hora de realizar despliegue sino que bueno este se vayan creando los nombres y las características por decir eh un ejemplo mira aquí el estado de esta variable va a estar creado por esto y va a venir va a ser dependiente del del environment en donde se esté empleando en este caso el prefijo está asociado a el environment el grupo de variables de environment entonces eh para ver por encima eh cómo está distribuido el el este pipeline primero tienes un job o sea un grupo de variables de desarrollo tienes un job donde especificas eh los pasos que va a seguir y el primer paso es setear las variables de entorno estas variables en su mayoría son tomadas desde los keywords o desde los local variables que has definido y lo que se hace como buena práctica para Terraform lea y entiende esas variables es indicarle tf punto guión bajo bar guión bajo el nombre de la variable eh para que de forma automática cuando ejecutes los comandos de Terraform Terraform te lea esas variables entonces eh eso de esa forma definimos todas las variables que vamos a usar en nuestro despliegue en Terraform seteamos lo que es luego de esto la parte de Terraform in que es el inicio de configuración y es donde le indicamos donde queremos que Terraform nos guarde el estado en este caso lo estamos pasando los datos del storage account y los datos de conexión sea el access key y el nombre del archivo particular de ese state para que se ejecuten pasado eso vendría a lo que son este tres pasos ¿no? el Terraform refresh el plan y el apply el Terraform refresh lo podríamos saltar porque ya verdaderamente no se usa eh así que vamos directamente al plan y el Terraform plan lo que nos dice es dado nuestro estado actual queremos aplicar ciertas cosas para llegar al estado deseado entonces el Terraform plan lo que hace básicamente es indicarnos eh basándoles los valores de conexión cada dados especificados mediante el keyboard son son basados esos parámetros por el keyboard y guardados ciertas variables eh se crea un una salida de archivo que es el deseado que va a tomar el apply y va a aplicar para lograr esa arquitectura deseada eh aquí tomar en cuenta que en este caso estamos usando este tipo de eh pasando estos valores de suscripción a un client client-cycle client-ID porque estamos usando service principle para realizar el display esto nos permite que sea eh independiente de un factor humano o una persona en particular del equipo que tenga que estar colocando sus credenciales o haciendo validaciones y bueno por último vendría lo que es el de producción que bueno tiene como requisito que el bailar previo de desarrollo ha sido aprobado y una persona en este caso yo tiene que aprobar esto en un periodo de tiempo determinado si no va a rechazar entonces esto pasa eh en cuanto a ejecución es los mismos pasos pero bueno pasa por esta validación previa eh por último tendrías también el otro panel de despliegue les dije que sea lo que nos beneficia eh el y ese infraestructura sacó es que tú puedes destruir crear y destruir infraestructura a conveniencia entonces bueno generalmente se tienen pailas de destrucción de infraestructura y es muy similar al que vimos anteriormente la única diferencia es que bueno tienes un terraform in donde vas y revisas tu estado actual y un terraform destroy que lo que hace es destruir o desaprovisionar todos los recursos como como se come esto o como se puede llevar esto a a a azure bueno en azure básicamente este tienes los repositorios y tienes lo que son los piling en los piling antes de ir adentrarme a los piling este vamos a ir a lo que son las librerías en las librerías básicamente es donde defines cada una de las variables que necesitas usar en tus piling si se dan cuenta eh aquí hacemos una conexión el keyboard y todos los valores que necesitamos obtener de ese keyboard lo que no queremos que esas claves sean expuestas y los usamos luego para referenciándolo en el piling y tenemos por último lo que son las librerías de desarrollo que bueno básicamente lo que te indica en los prefijos y en la manera que estas y va a ser lo mismo tanto para veces como por el pro lo que va a cambiar es el valor como tal esto te permite que tus pilingas sean mucho más reusables entonces a la hora de los piling tenemos tenemos en particular tres piling este pilingas seguramente está esperando la aprobación para pasar a prueba si vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probar esto y bueno este tenemos tres pilingas como les estaba comentando que es el piling de despliegue tenemos un piling que lo que hace es eh llevar todo el código y crear un release del código de la Azure Function que se ejecuta actualmente y un panel de destrucción que lo que hace es desaprovisionar todo eh toda la infraestructura desplegada entonces eh teniendo esto muy claro y presente vamos a lo que son las infraestructuras actualmente tenemos eh dos grupos de recursos el primero que es eh un grupo de recursos para el ambiente de desarrollo y si sirve por nomenclatura y esto es una buena práctica también y es la ventaja que tiene de este parametrizar los nombres de tus recursos es que todos van a mantener el mismo estándar con ciertas variaciones ¿no? si se dan cuenta el grupo de recursos se llama de A01 Azure Global que es el nombre en general tiene el nombre del entorno al que está en particular de Opro la única diferencia entre los dos recursos Result Group y de igual forma va a ocurrir con cada uno de eh los recursos que están desplegados dentro de ese Result Group en este caso estamos en el recurso de producción y en este recurso o en este Result Group tenemos eh que todos siguen la misma nomenclatura cambiando las letras finales o haciendo alusión al recurso que se está desplegando esto es Global Producción Azure Function eh esto es Global Producción eh App Painsight Keyboard eh App Service y eh Storage Account teniendo esto también este las ventajas que te ofrece Terraform es que tú puedas hacer que tus recursos sean llamados de forma homogénea y congruente y además el tema de etiquetar tus recursos que a veces no se no se le da mucha importancia pero si lo tiene esto en que nos beneficia que bueno cuando estás en ciertos proyectos tú puedes etiquetar tus recursos para a la hora de evaluar costes de determinar un budget eh sea mucho más fácil para ti como dueño de del proyecto o persona que está a cargo eh determinar cuáles son los gastos asociados a ese proyecto entonces bueno eh aquí hay dos cosas que podríamos ver ¿no? uno son estos estos son las etiquetas actuales que se tienen y apartamos hablando de cinco etiquetas y estamos hablando de la función que se tiene desplegada estas son las ejecuciones con este es el app inside entonces si queremos irnos vamos acá vamos acá para hacer un cambio considerable si queremos irnos a ver el plan que tiene esa su función y queremos cambiarlo sin alterar o afectar en lo posible nuestra infraestructura bueno lo que hacemos es este este vamos a ver el que tenemos vamos a ver el service plan y vemos que tenemos un service plan B1 entonces oye eh que queremos aumentar el service plan AB2 eso no se debería hacer acá entonces para aumentar eso que es lo que hacemos o cuáles son las ventajas que bueno eh nosotros bueno ahorita esto por efecto demo realicé este cambio de acá vamos a ver y el service plan vamos a agregar estas dos nuevas etiquetas es decir que ahora todos los recursos van a estar van a tener estas dos etiquetas nuevas y el service plan B1 va a ser B2 entonces si hacemos git status git admin entonces eh hacemos push de esto hay dos cosas que son bastante interesantes aquí de ver la primera es que bueno posiblemente nos llegue un mensaje de que se ha hecho el repositorio y mientras tanto vamos a los pylane entonces en los pylane vemos todo y vemos que se está desplegando este pylane este pylane ha sido activado justamente ahora estos son verdaderamente las ventajas que se tiene bueno aquí ha llegado el mensaje de integrante de que se está y bueno las ventajas que tienen es que van aquí va a empezar a realizar todas sus movidas como les mencioné antes las primeras cosas que hace es descargar todos los ciclos con la conexión o sea que en ningún momento se guardan los ciclos de forma se guardan los ciclos de acá y luego valida lo que el estado inicial inicia la conexión hay algo muy importante que me va a saltar vale la pena mencionar que de los beneficios que ofrece infraestructura sacó es que tú puedes usar módulos de que van los módulos bueno que tú puedes empaquetar partes ya desplegadas o ya securizada en cierto modo para tu proyecto o tu organización en un repositorio ya sea en archivo o repositorio directamente y hacer la referencia en particular aquí el service plan es un módulo en vez de ser un recurso como este lo demás es un módulo al cual yo simplemente le pasó estas variables y ese módulo es ese módulo es creado a partir de eso eso te permite rehusar módulos en distintos proyectos y agilizar mucho más el despliegue de tu infraestructura uno ha realizado este este bueno estas descargas estas actualizaciones que y conexiones que realiza acá en el línea para reflex a validar si ha cambiado algo en particular realiza el tener por plan y lo que te indica en el terra por plan oye él detecta que los estados han tenido cambios qué tipo de cambios hay dos etiquetas nuevas entonces estos lo demás no se alteraron pero ahí hay dos etiquetas nuevas que hay que agregarla entonces cuando él está aquí diciéndote como todos los cambios que va a añadir y te dice que al final hay seis cambios cero recursos nuevos que añadir hoy cero recursos que destruir por así decirlo entonces terminado esto de reforma play ya termina lo que es el el despliegue en desarrollo ahora qué pasa para el despliegue en producción bueno en este caso por efecto demo y no complicar mucho más el tema se hizo lo que hice fue pedir para producción una validación manual pero realmente para un entorno de producción las validaciones deberían ser más rigurosas es decir que sólo main mediante currículas que hayan pasado las pruebas unitarias en tuve y demás para pasar eso a producción entonces si vamos a vivir y le damos resumen este cambio también se va a empezar a redesplegar en producción mientras tanto vamos a ver los cambios que han suscitado estas modificaciones no entonces si refrescamos entonces bueno aquí ha aparecido ya las los tags luego vemos online y no en mi username ese no matrique en estos recursos si vamos a la función nuestro podemos respetar también y también podemos ver las funciones entonces todos los recursos han recibido esos cambios sin afectar en ningún momento el la vez sin afectar en ningún momento en lo que es este de cada cliente el servicio por así decirlo el servicio sigue activo incluso se sigue cuando aquí se mandó lo que fue la última actualización y son una de las ventajas que nos ofrece también de tener como actualizado qué es lo que está ocurriendo en estos repositorios con los padres y sigue llegando el mensaje de la función diciendo oye yo estoy funcionando sin problema entonces ahora ahora pese a este cambio igual de igual forma nos llevaré a nos llevar el mensaje de la función y bueno cada uno está de estas variables o sea pueden ver que no ha sido pactado como tal el rendimiento y en otras cosas les podría mostrar aquí bueno esto fue el otro cambio que hicimos y bien vimos cómo cambiamos de el tira de 1 al de 2 esto verdaderamente que la utilidad es inmensa al principio si tiene una curva de aprendizaje bastante considerable pero facilita muchísimo el desarrollo una vez que ya se está formalizado con las buenas prácticas y todo el tema de vamos de igual forma ocurre con el código nosotros tenemos aquí el código la función y decir algo nos vamos a ver realizamos un cambio como vamos a imprimir en un blog bueno vamos a ponerlo aquí arriba y ponemos y ponemos el estatus y ponemos entonces qué beneficios nos da esto mira son son innumerables la verdad primero que tú puedas mediante un post realizar simplemente tus pruebas sin depender de nada más y este evaluar lo que lo que es el cambio mediante el continuo de integración continuo de plane de tus códigos y funcionalidades sin afectar el rendimiento o el servicio de cara al usuario no que a veces es muy importante y nos parece como que no pero si tiene una repercusión además que bueno vale la pena evaluar y ver las ventajas que se tienen a la hora de realizar todo esto creo que esto como tal sería todo un poco de presentación por último bueno vamos a ejecutar simplemente el paila de destrucción este interesante porque mando aquí este país la cista de forma manual no está asociado en un repositorio o mejor dicho no está asociado a dispararse mediante ningún bus que se haga men sino dispararse de forma manual por las condiciones que tiene que destruir la infraestructura y bueno es programable tú puedes programar en que tu infraestructura se despliegue de cierta hora se destruya a cierta hora para cumplir con cierta tarea en particular esto te reducirá considerablemente los costes y más en la situación actual en la que estamos bueno para que estos se lleva a cabo por más rápida el poco sobre tiempo los pero no está listo y enriquece disparó cuando aquí están los difíciles para no sé este que ahora un poco más perdón esto lo que está haciendo es llevar todo el cambio del nuevo blog de forma automatizada la función entonces cuando se despliega el cambio de las impuestos esto puede tardar considerablemente así que como no es el objetivo como tal de cómo se despliega un código de la función vamos a cancelarlo y veamos algo que sí nos importa un poco más qué es la destrucción de el código de la infraestructura entonces para esto no es esto inicializado todo el proceso y aquí vamos a ir viendo aquí que donde están todos los abusos entonces tenemos los recursos que nos interesa en particular vamos a cerrar estos y lo que nos dice es oye voy a destruir siete elementos o sea no voy a añadir nada no voy a cambiar nada y simplemente voy a estudiar siete componentes o siete recursos mejor dicho y bueno ya se está llevando a cabo esta parte de la instrucción para la producción bueno habría que aprobarlo también otra cosa que no he mencionado pero es muy importante es que cuando se realizan los bailan de despliegue de infraestructura usando el código directamente como se les explique acá los tiempos cambian de una forma del cielo la tierra son muchísimas la diferencia que hay de crear el país directamente con el código que se quiere ejecutar para lograr el estado de la arquitectura usando azul bailan punto llamé al tradicional a cuando se usan los bailan de despliegue que te da de box con los plugin desde de terra por entonces este cierto es algo importante que no creo que no me sonar y bueno aquí está realizando todo el proceso de eliminación pero por lo menos que estudian lo que es la parte de de desarrollo otra cosa les podría mencionar importante me está pasando cuando aquí ya terminó de eliminar todo lo que es la parte de desarrollo y por la parte de producción va requerir una aprobación que es aprobada y bueno iniciar lo que es el proceso de destrucción toda la parte de producción y bueno ya se ha quitado el recurso asociado de desarrollo bueno esto es para que vean la simpleza verdaderamente con la que se podrían crear o eliminar recursos usando terrafort con azure de box y y bueno hasta aquí mi charla la verdad esté complacido de haber compartido esto con ustedes y espero verlos el próximo año muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto